El Laboratorio de Salud Pública de León es uno de los seis laboratorios acreditados en la comunidad por la Entidad Nacional de Acreditación para Actividades de Salud Alimentaria. De acuerdo con la norma UNE ISO 17025, como habíamos advertido en nuestra pregunta no respondida de 28 de septiembre, se ha perdido temporalmente la acreditación en varias líneas. La recuperación de esas acreditaciones debe hacerse antes de un año para no perderlas definitivamente. Pregunta, ¿qué medidas ha adoptado la Consejería de Sanidad para recuperar las mencionadas acreditaciones? Hoy se ha hablado aquí mucho de normas de función pública y de cumplimiento de esas normas. Y usted que es empleado público sabe que los puestos de trabajo se definen como se definen. Y creo que en ningún caso, en los puestos de trabajo que existen en Castilla y León, creo, se lo digo con seguridad, en los 82.000 puestos, se requiere más allá de las titulaciones acreditaciones especiales y específicas de este tipo. Seguramente los tribunales nos dirían que no es adecuado exigir a un trabajador una acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación para ocupar un puesto de trabajo. Este es el problema que tiene el plus de tener un servicio acreditado. Y le repito, ha habido circunstancias que han concurrido. Una baja por una enfermedad grave, que desgraciadamente no se va a poder incorporar a esta persona, una jubilación, un traslado, un trabajador que ha decidido trasladarse a otra ciudad, y un cese porque otro funcionario tenía derecho a ocupar ese puesto. Y no hemos, a través de los procedimientos ordinarios, podido asegurar, efectivamente, pero también a veces son así las normas de función pública, que esas personas tengan esa acreditación del ENAC. Ellos cumplen sus requisitos de titulación. Desde luego no vea usted planes ocultos de privatización, porque este laboratorio se va a mantener como laboratorio público. Esperamos recuperar lo que voluntariamente hemos pedido que se suspenda en el mes de enero y febrero para algunas técnicas y un poco después para las restantes técnicas. Y que este laboratorio siga siendo de referencia, como ha venido siendo en los últimos años, un laboratorio público del Servicio Territorial de Sanidad de León. Muchas gracias. Gracias.